Mira, dale, rata. Es locutora, pero hoy nos visita para hablar de otra faceta de su vida, la grafología. Una pseudociencia que intenta analizar las características de una persona a través de la escritura. Una invitada para hacer buena letra. Ella es Belén Castellino. Gracias, chicas y bajas. Muchas gracias. ¿Qué pasamos con presentación? ¿Qué pasamos con presentación? ¿Dónde le ocurre eso? ¿Dónde le pasa? ¿Por qué tanto no me odian? Pensé que no me iban a invitar más y cumplieron la promesa. Porque dije unas cosas terribles de ustedes. A mí me defenestró. No se expusiste. No es percibo, sin segundo. No se expusiste. Después de eso que dijiste que su campo empezó terapia, ¿sabías? ¿En serio? Hace años que hago, lo que pasa es que no da resultado todavía. Pero quedó mal. ¿Te acuerdas que te quedaste mal ese día? Yo dije, no me invitan más y tienen razón. No, no, es que yo había pedido que no te invitaran más, pero la producción a mí no me da pelota. Por eso estás ahí. Es un momento muy importante. A mí también me liquidaste. Un amor escondido, misterioso, entre el compañero de trabajo. No, eso no lo digo. No, no lo digo. Bueno, muy bien. Vengan, escúchame una cosa. Estuviste indagando en las firmas de los candidates. Los candidates. Te digo, vamos a sacar... Que no te escuche Babi decirle candidato. No, 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 que te matan. No, no, no. No es un aliviso que vengo porque se pone celoso y... No, se pone celoso. También es celoso, no le falta nada. No se priva de nada. Le mandamos, pará, él vendría si lo invitamos. Tienes vergüenza. No está, corten nada, claro. Bueno, estuviste analizando las firmas de los candidateables. De los candidatos. Yo lo que les quiero contar es que voy a tratar en lo posible de ser lo más profesional que pueda porque... Algo que acá no ocurre muchas veces. Claro, exactamente. No, 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 porque uno tiene siempre una tendencia personal. Yo los escuchaba recién debatiendo y uno tiene una, ¿no? Como un corazón sete. Todos votamos, todos votamos. Chelo, muy de derecha, te quiero avisar. Sí, ya le escuché. Muy de derecha. Pero ¿sabés lo bueno de esto? Que estaba pensando mientras venía. Si todos supiéramos un poquito de grafología, que no es tan complicado, digo, hay que estudiar nomás. Qué bueno sería poder agarrar un candidato y decir, ¿che, lo voto o no lo voto? A ver. Primero acá. Selección de personal como en una empresa. Primero que se cheque. Claro, no. O que haga una especie de cárter, ¿viste? No lo puede manipular, no lo podría manipular si esto fuera así muy popular, digamos. No, a ver, estamos de acuerdo que los candidatos están coachados en cuanto a grafología. De hecho, yo... Ah, ¿también ahí? Sí, sí, sí. Mirá vos. ¿Qué, cambiaron la firma original? Sí, la cambian o le ponen algún... Le dicen, mirá, firma con tu nombre clarito, ¿entendés? No hagas el garabato. Claro, no te taches, hacelo hacia arriba, medio... O sea, le dan como una especie. Es más, yo busqué durante mucho tiempo, no sé si lo puedo decir. Sí, lo puedo decir. La firma de Aníbal Fernández y la sacó de internet. No, ¿cómo la sacó? No se puede sacar. Y es fácil, se puede sacar. ¿Sabes dónde la encontré? La metió en un baú. Bueno, Wikipedia pone la firma de todos, pero inclusive de los de Estados Unidos. Claro, porque ¿qué pasa? A ver, muchos decretos, muchas cosas cuando era ministro. ¿De amigo o de Alberto? Perdón, de Alberto. ¡Ah! ¡Qué fallido! Yo digo, pará, claro. ¡Qué fallido de Alberto! De Alberto. Y la encontré en realidad en un libro, que él firmó un libro de su autoría, pero no es la firma que usa para un chequeo. Igual se ve mucho porque está con letra. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Esta es la firma. Exactamente. ¿Esa es la original? Esa, a ver, esa es, él lo firma de esa manera, él le hace un carabato, pero le salió por todos lados, pobre, porque no lo puede evitar. A ver, como vos me preguntabas, ¿no se puede evitar? Porque tarde o temprano, con los óvalos, con la, esa, ¿vieron que hace como un 7 abajo? Sí, sí, sí. Bueno, tarde o temprano te sale, eso es, en realidad, que con mucha voluntad se sobrepone a sus instintos agresivos, o sea, como que está controladito en sus instintos agresivos. En esa letra yo encontré de todo, y me lo anoté porque me lo iba a olvidar, pero entre ellos, verá, brisados, los brisados son esos espacios en blanco que no es que no manda la, 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 me hubieran ido y dice Alberto, dice con cariño Fernández y lo separa, es como que la, la letra está cortada, ese es un brisado que es por donde pasa, nosotros le hicimos una brisa, en realidad, que es mucho de nervioso y como me sube la presión, ¿viste cuando me sube la presión? Que empiezo a tener como una taquicardia, bueno, es un tipo que está estresado en ese momento, digo, un tipo con todo respeto, por supuesto, ¿no? O sea, pará, o sea que, pero eso sí se puede modificar, digo, si lo agarramos tranquilo, lo agarramos de vacaciones, che Alberto, ¿me firmás esto? ¿Puede ser que no aparezcan esas brisas? Ah, puede ser que esos brisados no aparezcan, lo que sí te va a aparecer es el 7 de ese final porque ya es un trazo natural, el estrógeno. Es la Z, es la Z. Claro, es la Z, nosotros le decimos como un 7 porque en realidad es un criptograma, ¿qué es un criptograma? Es una letra que se transforma en algo, en un número, en un dibujito, o sea, uno lo toma como de esa forma, pero lo que más me llamó la atención de Alberto son los óvalos, ¿por qué los óvalos? ¿Se acuerdan que yo les había contado? No sé si recuerdan algo, pero el óvalo tenía que ver con el sentimiento, con la emocionalidad. Cuanto más óvalo puedo yo ver cómo está él con su parte emocional, pero no desde que te quiero o no te quiero, sino cómo manejo mis emociones, la emocionalidad. Y ahí encontré óvalos pinchados, que significa dolor, digamos, en la parte emocional, donde dice justo en afecto, fíjate la palabra refleja, afecto con el óvalo de la A pinchado. ¿Es un globo pinchado? Claro, es un globito, es una especie de, mirá, lo hago acá, a ver si puedo, que no quiero... Hinchas de Argentinos Juniors, pero justo estaba en el fin de semana, me pareció. Fíjate, óvalo pinchado, ese es un óvalo pinchado. ¿Te ves, a quién no se le pinchó el óvalo alguna vez? Y alguna vez a todos. Digámoslo. Exacto. Ahora tengo una pregunta, es decir... ¡Qué séptico que estás hoy, Víctor! Dejalo porque me gusta, me gusta. ¿Wiston Churchill tenía la misma firma antes de ganar la Segunda Guerra Mundial que después? No. Digamos, no puede ser que se modifique a lo largo de la vida, te pongas... En más, Winston Churchill, entre otros, y Roosevelt, lo que hacían es, con el poder se le fue agrandando la firma. Ahí va, mirá. Porque vas, claro, te va modificando hasta el poder económico, todo, ¿no? Por supuesto, supone que ellos no, pero bueno. Bueno, sí, se va agrandando, y vos agarrás, de hecho, una persona, cuando la tomás en un puesto, vamos a decir, administrativo, y la tomás después, cuando es un jefe... Genente, te cambió. Y cambió, a ver, lo básico está, pero ha cambiado su estatus, su posición económica, y eso se ve reflejado. Por eso siempre decimos, al momento de la firma, al momento de la firma, el sujeto manifiesta lo siguiente. Ahora, hay cosas básicas, por ejemplo, los óvalos ahí aplanados, en afecto, en con, que son esos óvalos que están como rellenos de tinta, se llama sesgado. ¿Viste que una persona está ciega? Bueno, está sesgada. Lo estarían liquidando un poco, ¿no? Liquidando, básicamente. Pobre, no es una muy buena letra la que le enganché. Yo le vi, básicamente, controla mucho sus instintos, es un tipo muy nervioso, le cuesta mucho controlarlo, o sea, se le salta la chaveta en cualquier momento. ¿Ele es la X, el A? ¿La A? ¿La A? Una X ahí en la punta, ahí, la A. No es una, no, mirá que bueno, no es una X, es la A brisada que yo te decía, es como recortada, ahí le falta un pedazo. Un poco de tinta. Claro, le falta un pedazo de tinta, que es lo que yo te decía, que es ese nerviosismo. Como a mí, a mí también. Que te falta un pedazo de tinta. Después te cuento. Bueno, sí, entendí. No, el punto, perdóname, el punto así como para abajo. El punto para, eso es una coma que él pone, que está bueno, porque la empieza de arriba hacia abajo, significa yo proyecto y concreto, proyecto y concreto, que eso es posible. Mirá si habrá proyectado y concretado, ¿no? Sí, pero, algo negativo para ser un presidente, porque hay firmas, sí, hay firmas como para un cirujano, hay firmas buenas y malas para ser presidente, porque vos tenés que tener don de mando, pero también tenés que ser permeable, ¿sí? Para aceptar. Y ahí lo que yo veo es demasiada permeabilidad, o sea, ¿dónde lo veo? Fíjate, cuando hace esto. Sí. Esto es, me influye lo que piensan los otros. Eso se le llama guirnalda. Guirnalda dice más con bucle. Bueno, pará, puede ser bueno o malo, digamos, ¿no? Por eso te digo. Si jugamos a que bueno está el pantano de cómo se va a llevar con Cristina, vos decís, puede ser malo. Exacto. También es cierto que está bueno tener a alguien que escuche, que escuche, que nos encierre en sí mismo. Por eso te digo, puede ser buenísimo o depende con qué conjuga, y ahí conjuga con nerviosismo. Entonces, eso es lo que hay que ver en la grafología. El todo y por parte, a ver, el todo es positivo, sí, es una firma positiva, pero para presidente... Claro. Puede decir, nerviosismo influenciable es inseguro. Porque me decís algo que no me gusta y qué hago yo, reacciono. Bueno, ahí está. Bueno, y sobre todo lo afectivo. Tendría que abrirse más el corazón. Tiene que abrir el corazón. Bueno, es político. Bueno, corazón, pero es humano también, ¿no? Más o menos, es político. Bueno, atención, tenemos ahora la de Mauricio Macri, presidente, en ejercicio. Mauricio Macri. Y candidato a la reelección. ¿Aprendieron algo de todo lo que veníamos hablando? A ver, ¿qué dirían? Para mí me tira para abajo, está como baja ahí ese... No, al revés, sube. Sí, pero después termina abajo. Bueno, cosas positivas. Y pará, y va para atrás. Cierra, termina para atrás y eso es normal. Muy bien, aprendiste. No, no es que sea malo, pero aprendiste muy bien. A ver, sale del área de las ideas, de ahí proyecta esos globitos de la M, que en realidad no es algo que la M debería tener. Es el primer monte, que soy yo, el segundo monte es mi familia, el tercer monte es la sociedad. Me gusta estar en un lugar social de privilegio y lo busco. Además, sale del área de las ideas, hacia arriba. Es decir, proyecta ilusión, ilusión. Está bien lo que hace. Tiene ilusiones y las baja. ¿Ahí pone Mauricio Macri? ¿Eh? Ahí pone Mauricio Macri. Ahí pone Mauricio Macri. Ahora tiene los globos en la firma también. Pero yo no entiendo, parece una P. Parece una P, muy bien, parece una P. Muy bien, Millar, escúcheme, Millar acaba de ver un compadre. ¿Qué dijo? Tiene los globos en la firma, dijo. Tiene dos globos en la M, ¿viste? La M, mirá. Parece una firma, meo. Proyecto, voy al área de las ideas. O sea, está bien, me lleno de proyectos, o sea, desde lo intelectual, porque no es abajo, desde lo físico, pero lo bajo en forma recta, es decir, lo concreto, no es que me queda acá arriba, ¿se entiende? Y genero. Y genero. Muy bien, muy bien. Y abajo tengo el famoso ganchito, muy bien. El famoso ganchito que tiene que ver con, me gusta lo material, pero lo acabo de proyectar y lo concreto. O sea, a full, empresario. Franco tuvo algo que ver también, ¿no? Bueno, bueno. Y eso que tuvo que ver es lo que vos decís que vuelve. Es la P de papá, es la P de papá, no es la M. Viste que vos decías, al final vuelve, eso es. Ese es Franco. No, claro, es vuelvo a lo que me enseñaron, vuelvo a lo que aprendí, al origen que está de este lado. Ahora tiene como una firma muy perfectita. Está conchada. Está conchada. Tres características, decime, esta firma. Bueno, proyecte concreta, está bien como empresario, manifiesta muy buena cosa con la guita, o no hace falta que te lo diga yo. No, no. Pero, perá, proyecta hacia el futuro y está abierto hacia el otro, porque si bien va hacia el pasado, para recordar lo que le enseñaron, está abierto hacia el otro, que está bueno, eso también. ¿Se disculpa? Sí, mirá, es re clarito que se disculpa. ¿Por qué? Porque tiene lo que yo te decía, esa flexibilidad de la guirnalda, o sea, deja, a ver. Es permeable. Es permeable. Es permeable. ¿Escucha? Bueno. Escucha. Bueno, muy bien. Y ahora vamos ya mismo, ya mismo a lo de Cristina. Bueno. ¡Opa! Y ahora eso es. ¡Guau, chico! Mirán como hicieron todos. ¡Opa! ¡Escucha, bendito! ¡Mierda! De fuerza, ¿no? ¿Dónde están los óvalos ahí? Hay como un palo ahí. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Te felicito! Es que estén los únicos que están a dichar. ¡Falo, falo, falo! Sí, no, pero no hace falta, te digo la verdad, no hace falta, es perfecto lo que voy a decir, es un criptograma que es, nosotros le decimos un ángulo final que va hacia... Le da el contacto con el otro, pero si vos lo ves es un falo, básicamente, es decir... ¡Falo, falo! ¡No te pongas pico! La actitud, la actitud de hombre, ¿sí? La actitud de macho, de... te la pongo, ¿sí? Es eso. ¡Ah, mirá! ¿Y dónde está? Bueno, el libro de ángulo es un poco así. Es un poco así, para ser mujer. En un mundo de hombres. En un mundo de hombres. Y en un lugar de poder, es así. Lo que pasa es que está acompañado de un triángulo, ¿y el triángulo qué es? ¿Qué es? Es el... No, y el triángulo es... No, en ese caso no. No, en ese caso no. No, en triángulo. Para mí es una musa. Es un chochito. Todo lo que es... A ver, todo lo que es hacia el otro. Y en triángulo tiene que ver con venganza y frialdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay óvalos. ¿Se dan cuenta que no hay nada de sentimiento? ¿Se dieron cuenta? La C, Cristina. O sea, velocidad... Sí, perdón, Cristina. Velocidad, concreto, proyecto y lo hago, pa, pa, hacia el otro. Después va hacia atrás. Miren esa rúbrica hacia abajo, que es como lo que la sostiene. Va atrás a lo que le enseñaron. No lo recupero el pasado. No recupero lo de la familia y un resentimiento importante y de ahí salgo hacia el futuro. Eso es lo negativo de la firma. Es una firma negativa, sí. O sea, Alberto y Cristina negativo, Macri positivo. No, 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 no necesariamente. No necesariamente, porque ojo, también es muy empresarial. Es muy empresarial. Claro, y está mal. O sea, por eso te digo, lo bueno y lo malo para el puesto... ¿Tiene algo bueno esta firma? Tiene algo bueno, proyección rápida, velocidad mental, absoluta. Me fijate que es una firma que es... Listo, ya está. Proyecto concreto. Ya está, pero sí, qué bien. Pero también tiene mucha como impotencia. O sea, si no haces lo que quiero, me pongo irritable. También es una firma de alguien que ha firmado mucho poder. Se lo dice alguien que ha firmado en su momento. Y después, tac, 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 tac. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. ¿Se queda un ratito más? Pero, por supuesto. Hacemos una pausa, breve, no se vayan. Queda un ratito más de cuatro caras bonitas y yo voy a caer de la ciudad. Y ya.